Ingresa Baronesa, va a ubicarse Exultante Sohansson, preparándose. Partieron, Kimba en la delantera, segundo Sancur, tercero Chambo, cuarto Catvei por fuera, Sistermaja pasando al segundo lugar a corta distancia y queda en el primer lugar en la curva de los 900. Mantiene en la delantera Kimba, segundo Sistermaja a la ventaja, tercero Sancur, cuarto Negrafina, quinto Catvei, sexto Rubato por fuera, séptimo Burladero, octavo Chambo, noveno queda Baronesa, décimo por fuera Creizan, en la última ubicación Sohansson, entrando a tierra derecha. Sistermaja en la delantera, aumentó su ventaja a tres cuerpos, segundo Negrafina, tercero Kimba, cuarto Rubato, los 400, quinto Sancur, sexto Burladero, séptimo Catvei, octavo Chambo, noveno Baronesa, mantiene en la delantera Sistermaja, tres cuerpos, segundo Negrafina, está a corta distancia, tercero Rubato, 200 metros finales, mantiene Sistermaja en la delantera, dos cuerpos, Rubato al segundo lugar y a corta distancia, tercero se va a ubicar Sancur, a corta distancia Rubato, empareja y pasa Rubato a primer lugar, medio cuerpo de ventaja, un cuerpo y gana Rubato a Sistermaja, tercero Sancur, cuarto Burladero, quinto Negrafina, en el sexto queda Baronesa, séptimo resultante, octavo La Chica Guapa, noveno Chambo, décimo Catvei. En las últimas ubicaciones quedan Kimba, Creizan. Gracias. 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 Primera carrera, primero el 13 Rubato, segundo el 10 Sistermaja, tercero el 3 Sancur, cuarto el 7 Burladero, quinto el 6 Negrafina, ganada por un cuerpo un cuarto, el tercero un cuerpo, el cuarto un cuerpo tres cuartos, el tiempo minutos 7 segundos y 92 centésimas. Gracias. 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 Chambo, cuarto Catvei por fuera Sister Maja pasando al segundo lugar a corta distancia, ahí queda en el primer lugar en la curva de los 900 mantiene la delantera Quimba segundo Sister Maja le ventaja tercero Sancur, cuarto Negrafina quinto Catvei, sexto Rubato por fuera séptimo Burladero, octavo Chambo noveno queda Paronesa décimo por fuera Creizan en la última ubicación San Hanson, entrando a tierra a la derecha, Sister Maja en la delantera, aumentó su ventaja a tres cuerpos, segundo Negrafina, tercero Quimba, cuarto Rubato, de los 400 quinto Sancur sexto Burladero, séptimo Catvei, octavo Chambo, noveno Paronesa mantiene la delantera Sister Maja, tres cuerpos, segundo Negrafina, está a corta distancia, tercero Rubato, 200 metros finales mantiene Sister Maja en la delantera, dos cuerpos Rubato al segundo lugar y a corta distancia tercero se va a ubicar Sancur a corta distancia Rubato empareja y pasa Rubato al primer lugar medio cuerpo de ventaja un cuerpo y gana Rubato a Sister Maja, tercero Sancur cuarto Burladero quinto Negrafina en el sexto queda Baronesa séptimo resultante octavo La Chica Guapa no 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 Gracias.